Si fue el tesoro de ti No pienses que aún te quiero Es solo por mi recuerdo Que contigo sufrí Si a veces hablo de ti Hoy ves que brillan mis ojos No creas que están llorosos Es que me dices así Que cuando lloro por ti Y las estrellas lo saben Yo lloro cuando no hay nadie Que te lo pueda decir Que cuando yo pienso en ti No hago tan para adentro Que mi miedo sabe cierto Que muero pensando en ti Que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero Que no, que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero Que no, que no, que no, que no, que no Que nunca podrás saber Si todavía te quiero Que no, que no, que no, que no, que no, que no Que cuando lloro por ti No hablo siempre en silencio